No tengamos miedo de decir lo que pensamos en esas reuniones porque yo no me voy a comer a nadie si dice algo que no estoy de acuerdo, además porque hemos discutido tantas veces que es bueno además cuando uno piensa por ahí diferente, así que nadie tenga temor a decir lo que piensa en las reuniones que luego tenemos cerradas, porque en realidad siempre es bueno escucharnos acá. Un planteo que era en relación a los monotributistas, lo va a explicar exactamente el administrador y también había un planteo a la señora superintendenta de Obras Sociales por parte de los sindicatos también vinculado al sector monotributista precisamente y a la atención de este sector y quejas, debo decirlo también, quejas de los monotributistas que no eran bien atendidos en las obras sociales, productos buenos de... Sí, no me mire con esa cara Viviani, sí, también se quejan de ustedes. Sí, sí, no, 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 usted se cree que se quejan únicamente de algún funcionario. También se quejan de ustedes, se quejan de todos en realidad. Acabo de recibir una nota de nuestra embajadora en México, fue una delegación muy importante de pequeñas y medianas empresas a México y uno de los problemas que vamos a plantear después que yo lo voy a plantear una vez que se retiren los señores periodistas, ¿qué es lo que dicen las pymes, pequeñas y medianas empresas? Se quejan ante defensa de la competencia de que tal o cual empresa grande tiene un comportamiento monopólico y demás y entonces como las empresas tienen acceso a la información por efecto de la ley de quién es el que se queja, bueno, después le cortan el crédito, le cortan el chorro como normalmente se dice y terminan perjudicadas las pequeñas y medianas empresas. Esto es en toda la cadena de valor, va desde la producción, va hasta terminar también en los grandes supermercados. Entonces creo que estas cosas también las vamos a charlar después, así que todo el que tenga que decir algo, por favor, le pedimos que lo manifieste en la reunión o en las reuniones sectoriales que van a tener y que van a seguir teniendo permanentemente porque creo que estamos encontrándole en algunas cosas, dijera el paisano, el agujero al mate. El gobierno nacional ha tomado la decisión de modificar los niveles de facturación del régimen de monotributo, las últimas escalas, las escalas superiores, prestación de servicios que tenía un límite de facturación de 200.000 pesos, pasa a 400.000 pesos, la venta de bienes muebles que tenía un límite de facturación de 300.000 pesos, pasa a 600.000 pesos. Esto comienza a regir durante el transcurso del presente mes, es decir, desde el 1 de septiembre y como la posibilidad de facturación concluye el 30 de septiembre, durante el curso del presente mes aquellos que tengan que recategorizarse van a poder tener en cuenta estos parámetros. Alcanza a una cantidad importante de ciudadanos en nuestro país, estamos hablando de 2.250.338 personas que están bajo el régimen de monotributo. Nuestra intención es alcanzar estándares de equidad y de transparencia. ¿Por qué? A partir de SUR, SANO, SUMA, SUMARTE y SUMA 70, vamos a transferir del Fondo Solidario de Redistribución a las obras sociales el próximo año 6.500 millones de pesos.